hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual les vuelvo a hacer un homenaje a mi favorito de toda la historia de la fórmula 1 mi favorito de infancia de la fórmula 1 me refiero al alemán siete veces campeón mundial de fórmula 1 michael schumacher y bueno porque como sabemos hoy día miércoles 3 de enero de 2024 se cumple se cumplen 55 años del natalicio de michael schumacher y bueno todos sabemos que en estos momentos schumacher está pasando por un momento bastante difícil porque como todos sabemos también yo ya hice un vídeo homenaje en honor a chum y hace casi una semana cuando se cumplieron 10 años desde que tuvo el accidente esquiando y bueno y como le acabo de decir schumacher chumi hoy día cumple 55 años de edad y bueno bueno acá están todos mis productos de colección en honor a chumacher y bueno bueno por ejemplo se los vuelvo a mostrar tal como lo hice con el vídeo en el cual le hice un homenaje por sus por sus por los 10 años de su accidente esquí bueno acá podemos ver claramente el casco en miniatura de la temporada 1995 de cuando obtuvo el segundo de sus siete campeonatos mundiales además de de sus dos primeros títulos los dos únicos con la con el equipo benetton y bueno bueno y acá podemos ver el coche de chum y de la temporada 2002 el f 2002 con el cual obtuvo su quinto campeonato y se convirtió así en el primero en igualar al legendario piloto argentino quíntuple que además obtuvo el tercero de sus de sus siete campeonatos mundial el tercero de sus siete no el tercero de sus de sus siete perdón quería decir el tercero de sus cinco consecutivos con ferrari y el tercer y como yo ya dije el quinto de sus siete campeonato y bueno y este con este es de la temporada 1000 cuando obtuvo cuando tú cuando obtuvo el primero de sus cinco consecutivos con el equipo ferrari entre los años 2000 y 2004 y el tercero y el tercero de sus siete campeonato mundiales igualando hacia leyendas como a ayrton senna nikki lauda jack brava jack steward y nelson piquet precisamente y que además y que como sabemos max verstappen logró logró en la reciente temporada 1023 esa marca y bueno y aquí podemos ver el de la temporada 2000 2005 que como sabemos obtuvo que como sabemos obtuvo su no como sabemos obtuvo ahí en ese año su única victoria en esa temporada en la cual como todos sabemos fue en el gran premio de estados unidos en indianápolis donde solamente corrieron tres conjuntos los tres con neumáticos freakstone estos fueron obviamente estos fueron obviamente aparte escudiría ferrari jordan y minardi y fueron los seis y fueron los seis autos con esos neumáticos donde como todos sabemos que los neumáticos los los equipos con neumáticos michelin se retiraron de esa competencia por problemas de seguridad y bueno y aquí podemos ver el de la temporada 2003 el 2003 g a con el que con el que obtuvo el sexto de sus siete campeonatos mundiales y el cuarto de sus cinco consecutivos con escudiría ferrari en el cual aquí fue el primero el primero en superar al legendario piloto argentino juan manuel fan yo que además que además como todos sabemos como todos como todos sabemos si ya se llamó 2003 g a esto en honor a jenny en honor uno de los que es de la familia que fue el presidente de la marca fiat que como sabemos falleció en ese mismo año y bueno y aquí está el de la película cars de la película pixar cars la de la primera película del año 2006 cuando cuando el mismo chum y le hizo el le hizo el doblaje de voz a este mismo personaje en un cameo que como sabemos al final de la película cars donde va a comprar unos neumáticos en la tienda de luigi o sea el fiat seis quinientos fanáticos de los ferrari que aparece ahí bueno bueno estos dos no son oficiales de de chumacher pero sí son pero sí lo nombre en honor este es este ferrarienzo es de ferrari kids de la marca burago de la marca precisamente de la empresa juguetera hongkongense meche hong en la cual precisamente este lo nombre michael schumacher en su honor y este bueno este no 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 lo no lo nombre michael schumacher pero sí lo nombre michael schumacher de cuando ascendió a la fórmula 1 en honor a su hijo precisamente precisamente michael schumacher hoy en día hoy en día michael schumacher es piloto reserva del equipo mercedes benz estuvo ligado a la academia de escudería ferrari de pilotos y que además para esta nueva temporada 1024 del world en una championship será será piloto oficial de la marca alpin en ese mismo equipo y bueno y aquí por supuesto está mi jockey favorito el el que uso para el día a día precisamente el jockey que como pueden ver tiene el logo de la aseguradora db db ag el patrocinador personal de de la familia schumacher precisamente bueno bueno y aquí pueden verlo bueno aquí podemos ver los laureles en color amarillo al igual que la al igual que las letras y el logo de esta empresa aseguradora y aquí podemos ver el logo de michael schumacher en este costado en este otro su firma aquí podemos ver en la página web también en letras amarillas y aquí podemos ver bueno acá podemos ver esto es de cuando de cuando se cumplieron 20 años 20 años de chumacher en la fórmula 1 ahí en 1991 el año en el que debutó y 2011 el año en el que se cumplieron 20 años y y ya se cumplieron hace ya casi tres años atrás yo sé y ya pasado más de 30 décadas desde el debut de schumacher en la fórmula 1 y bueno y aquí podemos ver la también en amarillo las estrellitas que representan sus campeonatos mundiales y bueno otra cosa que también quiero mencionarles es que yo como fanático de schumacher como admirador de schumacher sigo respetando la decisión de su familia de mantener en secreto su recuperación de hecho y recordemos que hasta schumacher tiene un museo precisamente en colonia alemania en una sucursal de una de una cadena alemana de concesionarios llamada motor world y bueno de hecho yo ya estoy para el año 1025 o sea para el próximo estoy pensando ya en viajar a europa y visitar alemania para conocer este museo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo adiós como y fuera chao y ¡Gracias!